A ver ese coro de un ensayo, todo el mundo haciendo, oh, un, dos, tres, y Miren lo que me pasó Al fin tranquilo en mi casa, sin mujer una semana Dios ha escuchado mis plegarias y mi suegra está en cama Por culpa de él no salgo nunca y cuando salgo a esta enfermera La última vez que fui al cine fui a ver la viola entera Fui aburrida, no hay quien no pueda Oh, cuánto te quiero Y extraño mi amor No tardes mucho tiempo Habla mil horas por teléfono y siempre la misma charla Que si Victoria está más gorda o si Pilar está más flaca Para tener la casa limpia yo trabajo el día entero Y cuando llegue un minuto la convierte en pa' su dedo Y cuando llegue un minuto la convierte en pa' su dedo Y cuando llegue un minuto la convierte en pa' su dedo Todo el mundo haciendo palmas, manos arriba, así lo vemos A ver ¡Viva! Oh, cuánto te quiero Extraño mi amor Ni de mentiros No tardes mucho tiempo Para sacarle un minuto la convierte en pa' su dedo Y cuando llegue un minuto la convierte en pa' su dedo Y cuando llegue un minuto la convierte en pa' su dedo Bien, bien, escuchen ahí No tardes mucho tiempo A ver otro equipo Un, dos, tres, sí Esto es un equipo, te extraño mi amor, vamos No tardes mucho tiempo No tardes mucho tiempo Muy bien, muy bien, pero escuchen acá Un, dos, tres, sí No tardes mucho tiempo No tardes mucho tiempo Gracias Muerte de aplausos para estas tres reinas Para Pilar Para Cintia Para Vicky Pampader Muerte de aplausos Muchas gracias a todos Adiós Chau, chau Chau, chau Queremos un año para todos Gracias a esa luna maravillosa también Que nos ha acompañado esta noche Que la acompañen todas las noches Hermanos, en lo bueno y en lo malo Siempre unido, siempre a mano Sin pedirnos nada cambió Hermanos, en lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos De entendernos y mirarnos ¡Chau! 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 Pinpinela, cerrando su actuación En este escenario mayor ¡Gracias!